Vale pues, nos vamos con más música por allá A ver qué les parece Esto por allá agarren su pareja Pues nos vamos con esto que dice así Vámonos Por Alesis Hernández Allá para todos los hernos Allá está bien para Ángel Hernández Y a toda mi raza Música Ale Hernández Música Y allá para todos los compañeros De Graciela Hernández Y allá para todos los compañeros Música Música A todas las copas Música Los compadres Música 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 Arriba los pasteles Música 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 ¡Vámonos! 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 Gracias.